El Congreso abierto, dispuesto a coadyuvar con los tres poderes de gobierno y de igual manera con los presidentes municipales, con los ayuntamientos, para que sigan llegando las inversiones a San Luis Potosí. San Luis Potosí es la única ciudad a nivel mundial que tendrá tres armadoras y esto habla de la excelente mano de obra que tenemos, de la estabilidad laboral, obviamente del gran esfuerzo que ha hecho el gobernador por traer estas grandes inversiones y al día de hoy hay 300 empresas que se están instalando en San Luis Potosí. Esto habla que va a haber una gran cantidad de generación de mano de obra, de mano de obra bien pagada, bien remunerada y que nos va a ayudar a cambiar y mejorar las condiciones de vida de miles de potosinos que aún viven en condiciones de pobreza.